Música 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 Después del aeropuerto en el primer Peele Hall que vamos a disfrutar Augustiner Brownstube No se como se pronuncia Tenemos el pato con los potato dumplings que tambien son super tradicionales yo no se como hacen eso, pero la papa es como super densa y super como te rebota El olor de aqui es cebada, estamos en una fabrica de cerveza Música una imagen de la consistencia del don mire que esponjoso no es esponjoso, es como gelatinoso incluso si ok, vamos a entrar la habitación del hotel aquí es donde nos vamos a estar quedando en munich y tiene como una ventana bastante grande esto demasiado gente el palacio es enorme uno dura como nueve minutos de que uno lo ve a llegar ahí pero nos detuvimos un rato con los cisnes y hay nieve de ayer de cami de cami wow pues si gente estamos llegando lo más rápido posible estamos huyendo estamos en el centro de munich marian platz están todas las tiendas como ustedes pueden ver y y y y y ¡Gracias! 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 Diles No me están llegando a que se lleno al cerebro Al cerebro ¡Miren la vista! Descansando un poco aquí arriba para bajar Tenemos con ustedes pronto Finalmente Finalmente Miren Decidimos comer Ese es como el Stron de aquí Está abierto de madrugada Venden comida bien pesada Pero es muy tradicional Los alemanes los coben muchos Así que Hay que probarlo Gente Llegamos al Mira la guía turística de De Munich En la esquina donde el diablo dejó la chancleta A la vuelta de esa esquina está el sitio Observen para donde que nos están llevando Alto gente Aquí no se habla una unza de inglés ¿Cómo no tomamos un pedido? Jan, ¿dónde estamos? En un lugar que no se puede mencionar Esa mano fea Quedó grabado para la posteridad Enseñale la cerveza que tú pediste que está riquísima Yo no sé Yo le dije a la tipa Sorpréndeme Y me trajo Adivinen las cervezas Las más caras Jennifer no pudo esperar Para que pudiéramos grabar En el El costumbre de mayonesa Era para que me den un ataque al corazón Yo pedí la salsa mamacita Se llama brutal Supone que es súper picante Jennifer pidió la medium A ver cómo me va con esta salsa ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Dónde estamos? Chinnestour. ¿Qué? Chinnestour. ¿Y qué es aquí? Romo. No, aquí hay un beer garden, ellos le llaman así. Y venden salchicha, venden food alemana, cerveza, de todo. Llegamos a este café, donde Jennifer quiere comerse una cosa de esas, schmutznugel. La cosa se están robando, pero, cierra las 6, son las 5 y 10, a ver si no, si no va bien. Y madera nueva, que es esa. Jennifer tenía este sitio visto, pero no se supone que íbamos a poder venir, y acabamos todo y quisimos darnos unos dulcitos, yo quería darnos… Acabimos de compra, y nos dio tiempo de venir aquí, entonces, damos un café frizzcoot, y vamos a pedir una cosa bien clásica, que se llama… Schmutznugel. 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 I don't know. Schmutznugel. ¡Eh! Galvita. Thank you. Thank you very much. Come on. Me too. Veredicto inmediato. Se va llena en queque. Sabe muy bueno, Veredicto. Se va llena en queque. Sabe. Ah. 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 No se, pero sabe riquillo. Sabe muy bueno. Mmm. Mmm. Es como un… Es como una brisca entre un… Es como una… Es como una… Entre un churro. Y como una dona, pero… Y como una dona. Pero no se, como… No tiene relleno. Es como súper… Como aireada. No? Es muy bueno. Policía de Alemania por Schmutznugel. A la Tarantina. A la Tarantina. Uts. Puente a la Tarantina. Anahí, Anahí. Chau, la Tarantina. waiting for the red stripe.